Nos vamos a mantener con el Kage vs Ed Y tampoco hemos visto a Paul cambiar el color ni el traje de Ed Comenzamos duros homi, comenzamos duros, nos saltamos las intros Así es, nos saltamos las intros, tenemos este momento ya de venganza Venganza porque si mi memoria no me falla Kusanagi fue quien derrotó al buen Paul y lo mandó a la zona de losers Mientras tanto confirmamos correctamente Ve nada más el Tatsu poniéndolo contra las cuerdas bien con el agarre Kusanagi se nos prende Se nos prende ahí Kusanagi, busca la Dai Uy el cross on del grosero, si no lo mareó lo mata Un toquecito viene la persecución, ay picó picó Primer el round me parece que va a ser totalmente para Kusanagi Kusanagi, así como es Kusanagi Le está aplicando la de Thanos en Endgame Este Paul así de, me quitaste todo lo que tenía de Kusanagi Así de, ni siquiera sé quien eres Solamente ve un peleador más enfrente de él No le importa a quien se esté enfrentando Y levantándose, control Crush counter para Kusa después del sweep Ok, y break Damos un poco de espacio para que respire El trade después de la fireball Crush counter para Paul No es suficiente Wake up y XDP Se viene el daño por parte de Kusa Y no solamente el daño sino que Ahora tiene acceso a muchas más herramientas Después de la activación de Bitter Rigger Buen tequeo Pues vamos a neutral Buen salto por parte de Paul Muy inteligente para evadir obviamente el proyectil Muy, muy, muy inteligente Kusa Para su mala fortuna termina siendo castigado Ahí por parte del buen Paul Y nos vamos rapidísimo al tercer round De este enfrentamiento Número uno Uy, cuidado porque hay barrita Hay recursos Ese está cargado Las redes terminan ahí Capturando a Kusanagi Capturando a Kage Viene con el crush Y alcanza ahí Confirmar con el sweep Uy, 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 uy Cuidado, cuidado Peligro, peligro Activación en este momento Tiene que mantener sereno Cuidado con el gancho Que en este momento Le juega en contra Vamos a quemar el critic Me parece que cantamos el primer tiro ¡Claro que sí! ¡Ebará! Uf, uf, uf Kusanagi Kusanagi Hunanagi Hunanagi Uf Ahí este Estaba comenzando Flaqueando el El plananagi Luego lo gracioso de Kusanagi Es que mientras más carrilla le tiras Más fuerte se hace No manches con razón Ajá, así es Así es No malo Lo estemos haciendo Lo estemos siendo fuerte Sigue esto Polpa Ajá Lo estemos siendo más fuerte Simón, Simón Pero ahora vamos a ver Qué podrá hacer Polpan A mantener el momento Tan bueno que trae En contra de Kusanagi Pero el cross-off Le va a permitir A Kusanagi Llevar a Pol A la esquina Dropeo Muy poco Característico Por parte de Kusanagi Gastándose barra En un intento De expire Bol Le va a salir el tiro Por la culata Solamente una barrita Listo para ser gastada Para el Kage Pero Pol Con dos barras Y el B-Trigger Listo para ser activado Listo para ser prendido Pero hablando de Prender B-Trigger Ahí muy buena opción Por parte de Kusanagi Un poco más Y se lo hubiera hecho un poquito antes Hubiera alcanzado Ahí a castigar El intento de B-Shift Por parte de Pol El intento de B-Riversal Pero primer round De este juego número 2 Para Kusanagi Excelente En este momento Se levanta Desde el suelo El buen Pol Alcanza a castigar Allá Kusanagi En el salto Cuidado con los puñitos Cuidado con los Japs Cuidado obviamente Uy Y es gancho Y esta vez le sale En contra Pero le da champú Hay jugadores A los que no Debes de darle Ninguna oportunidad Y en este momento No puede castigar Más allá El buen Pol A ver si se alcanza A levantar Excelente Con el gancho Ahora por parte de Kusanagi Va a venir la presión Buscamos ahí Los proyectiles aéreos La persecución Excelente Con el break En este momento El castigo Le pertenece a Kusanagi Ay barrita Simplemente le para el carro Quieto 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 Es momento de movernos Al tiro 3 Oh oh Es lo que te dije Homie Es lo que te dije Yo o sea Tú lo estás bufeando Es tu culpa O sea Así como ya vendía El sales Te voy a vender a ti Te voy a vender a ti Sí Te voy a vender a ti Homie No le importa Si se trata De salvar el pellejo A quien sea Él traiciona Entonces Aguas con el homie Pero Muy buen jumping Por parte de Kusanagi Aplicamos la presión Con el pisotón Pero ahora Los roles Se han invertido Poles Quien tiene el posicionamiento En la pantalla Backthrow Y mira nada más DP Por parte de Kusanagi Que siempre los tiene A la orden del día Otro throw Para que se prenda La animación Homie Cuidado Porque se puede activar El buen pole Cuidado con el ES Gancho Termina ahí El castigo En favor de pole A pesar de que El beat trigger No impactó Pero Cuidado Porque ahora El que se nos prende Es Kusanagi Que anda cargadito Toque y beat trigger Toque y beat trigger Realmente para poner ahí En problemas A como de lugar Queda cerca del agarre Aún así Confirma correctamente El buen pole Que no le planta El miedo a Kusanagi Le planta cara Excelente con el antahéreo A donde vas Chiquitito Nos movemos A round 2 Muy listo Muy listo Ahí con los antahéreos El buen pole Pero aquí están Una vez más Kusanagi Tratando de comenzar Con otro intento De jumping Le sale el tiro Por la culata Pole trabajando En lo que podría ser Un perfecto Pero ya le pican Las patas Metemos el tatsu Y terminamos con Shoryu Kusanagi con casi 3 barras Crush counter para Pole Vamos a ver Si se gasta alguna No El que se las gasta Es Kusanagi Con el jumping Con el wake up Y ex DP B ship Estamos al neutral Y están los fireballs El DP por parte de Kusa Pole esquinado Pole tequeando Ok No pasa nada Nada más una pequeña Arañada de cachete Para Kusa Pero ya no está Tan saludable Aquí el muchacho En efecto Una entrada de Pole Y sería el 2 a 1 Uy 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 El poder está en la canción Y le está funcionando Excelente Con el gancho A donde va chiquitito Todos los recursos A venir a la persecución Excelente con el break Buscamos el momento Buscamos la etapa Ay Allá manera de cross up Era gancho No gancho No presiona el botón No presiona nada Kusanagi no bloquea Y en este instante El buen pole Está cerca De que cantemos El risen Mi estimado Así es Muy cerca Muy 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 cerca Pero Todavía tiene ahí Un juego más El buen Kusa Para trabajar Vamos al round Número 1 De lo que podría ser Nuestro último enfrentamiento El trail resulta a favor De Pole Porque le permite Continuar la presión En contra de Kusanagi Ok Se siente en el pastel Damos otra fireball Empezamos al juego En el trail De los putz De los putzos Y todo el pokeo Crash counter Para Paul Se viene el daño Se viene el posicionamiento En la esquina Pero Kusanagi reaccionando rápidamente Con un forward jump Consigue el jump in Se viene el castigo Por parte de Paul Activación Cerox panelescos Cerox inventados Diría Babushas Uy cuidado Con el IES Gancho Se termina entregando Como regalito El castigo es correcto En favor De Paul Uy Reset point Para Paul Tiene que cerrar Este round Para tomar Ya el 3 a 1 Que nos vayamos Al último set Pero Kusanagi Lo va a evitar A como de lugar Bien con el techeo A donde va Chiquitito El castigo Buscamos Ahí a como de lugar El agarre Queda corto Pero no hay castigo En favor de Kusanagi Buscamos el cross up Excelente Uy 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 Se queda corto Y aguas con la barra Aguas con la barra Porque anda totalmente cargado Ahí el buen Paul Habíamos la activación Claro que sí Vamos a continuar La invertimos Chiquitito Vamos a ver Si la invertimos La dejamos de momento Pero el daño Ya está hecho Mi estimado ¡Uy! ¡Flash Hunter! ¡Ahí está la barra! Vamos a contar El hámonos Claro que sí Mi estimado Sigue en este ya Tiro de Rises Diabara ¡Humas! ¡Uf! Flananagi Hunanagi ¡Uf! ¡Uf! ¡Ay, reset! Así es ¡Ay, reset! ¡Hummy! Se viene ¡Riset! ¡Se canta! Como ya lo hiciste una vez Te voy a dar la opción Lo haces tú O lo hago yo ¡Hummy! ¡Hummy! Si quieres Hazlo tú ¡Hummy! ¡Ja, ja, 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 ja! Para que... En el Tijuana lo cantaste ¡Ah! ¿Qué, qué, qué? Te van a re... No, muy mal Muy mal En el Tijuana casi me madrean Por cantar el reset Casi te madrean la garganta Casi También Y lo peor de todo es Que casi me madrean Los que estaban ahí Porque Como evidentemente Nadie le iba a cheto Solamente recuerdo Que canté el reset Y volteé a ver a la gente Y la gente es como ¡Uf! No, no, no Usted tiene que cantar ¡Es momento del reset! Vamos a tener reset Mi estimado Mi estimado Capitán Zigg Vamos a tener un set adicional Esta vez Ambos jugadores Van a estar en la zona De luces Esta vez Ambos jugadores Van a estar En la zona de luces Y ahora sí En este set Es el definitivo Y no hay cambio Y así es Así es Vamos a ver Si este Kusanagi Puede darle la vuelta Por completo Al buen Paul Que viene Con un momentum Trevendo En contra De el Kusanagi De Flananagi De Kusanagi De Eh Eh Algo se ocurrirá Después Pero Kusanagi Se mantiene Fiel Al cornudo Al que le pusieron Los cuernos Se mantiene Con Kage Mi buen cómic En efecto En efecto En efecto En efecto Se está manteniendo Con Kage Mira la confirmación Después del beat trigger De nada más La caída Totalmente El daño es devastador Intenta hacer las groserías Le funciona Claro que sí Marianísimo Totalmente El buen El buen En este primer round Desinstalado Casi casi Mi estimado Así es Deleteando Por completo Ahí Al buen Paul Que lo agarró En curva Porque trae Otro B-skill Bueno Eso me parece Que trae otro B-skill El buen Kusanagi Que utiliza Para sacarse Unos Zerops Pamele Unos Mixups Inventados Diría El buen Babushas Tequeamos Paul está Cerca de la esquina Ok Kusanagi A punto de marear A Paul El stone Puede ser Una No es cierto Ya no está En riesgo De ser Stoneado Pero Kusanagi Con una ventaja De vida Tremenda En efecto Manteniendo bien La ventaja De vida Tiene que ser El primer enfrentamiento Para evitar las sorpresas Porque ya vimos A Paul Y Paul es de los que Confirman duro Y mete un daño Poderoso Bien ahí Con Eli Es gancho Eli es gancho Salva en este momento A Kusanagi Y le está dando El primer enfrentamiento Uf Ok Ok 1 a 0 Después de En esta True Grand Finals Vamos a ver Vamos a ver Si este Paul Puede despertar O será que El que ya despertó Fue la bestia Que lleva dentro El buen Kusanagi Kusanagi en losers Es Kusanagi Bofeado Juega mejor El buen Kusa Pero vamos a ver Si lo mismo Puede decir de Paul Que ha estado Aventándose un rom Tremendo En efecto En efecto Estoy nuevamente De acuerdo contigo Mi estimado Sik Este El buen Paul Ha hecho Un gran run Tiene que finiquitarlo En este momento Y cuidado Porque el regalito Que le acaba de dar Kusa en este momento Con ese gancho Se termina entregando Y viene la presión Viene el castigo Quemando las barras Uyuyuyuyuyuyuy ese jump le funciona a Kusanagi, alcanza a castigar, excelente con el gancho, activación ya del beat trigger, ¿a dónde vas chiquitito? Te toca gancho y cuidado porque en este momento viene el proyectil, sentado en el pastelito, aunque no es letal mi estimado. No es letal, no es letal, pero ambos con cantidades de vida similares, bastante peligrosas, pero Kusanagi logra llevarse otro round en contra de Paul, 2-5-4-0, pero se las vio cerca, se las vio cerca, de momento aquí Paul gastando barra para tratar de entrar cada vez más cerca de la esquina, Kusanagi, forward throw, Kusanagi esquinado, Kusanagi está peleando en la parte más recóndita del gallinero, una vez más después del EXDP lo volvemos a meter a la esquina, homey, sweep, activación por parte de Kusanagi, los setups, ahí no logra concretar del todo el mix-up, el buen Kusanagi. Y el que va a aprovechar completamente es el buen Paul, uy, 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 nuevo cross-under, viene la avanzada, viene la peligrosidad por parte de Kusanagi y es gancho, que como baja, que como duele, lo dejamos un toque, la paciencia, la serenidad, proyectiles, uy, 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 no hay avanzada, intenta hacer que se sienten el pastelito, la presión es correcta, pero responde, responde el buen Paul y nos vamos a round 3. Uh, Kusanagi anda sudando, eh, anda sudando el buen Kusanagi, pero vamos a ver ahora Paul empezando a Kusanagi a la esquina, le metemos otro throw, ok, que va a ser Kusanagi, buen tequeo, y regresamos al neutral, el juego del putz, eh, ok, y, oh, no, el dropeo por parte de Paul pudo haberle hecho muchísimo más daño a Kusanagi. Eh, de efecto, y ve nomás la confirmación, me sé. Y no solo, aquí Kusanagi sacándose los combos para el combo video, para subir el clip de Twitter y hacerse famoso, diría, Mike Safty, el Storm Homie, no va a ser suficiente, va a escalar bastante. Y obviamente no ve mucho aguacatito, pero le paran el carro, quieto, 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 cae de rodillas, el led perteneciente a Paul, 2 a 0 de momento el score en este, en estas true grand final, hay peligro, hay peligro para el buen Paul. Así es, así es, vamos a ver, homie Kusanagi dándole la vuelta a la tortilla por completo, bien furioso, bien enojado, Paul, le está costando trabajo ahora hacer su entrada en contra de Kusanagi, gracias a esas air fireballs que se carga el Kage, el Kage Monster, comienza el duelo de las fireballs que gana el buen Paul, deja a Kusanagi esquinado, ok, y se entrega con ese gancho, homie, ¿será suficiente? No, 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 pero después de este stone, claro que lo va a hacer, homie. Después del gancho, después de lo que le salva la vida en este momento, se termina entregando ahí Kusanagi, vámonos a round 2, vámonos a round 2, excelente con el sweep, termina cayendo allá a manera de crush counter, cuidado con el juego de proyectiles, lo está ganando él, lo arrastra a la esquina, claro que sí, le va a tocar loquear, le va a tocar respetar, excelente con la patada, bien con el agarre, continúa la avanzada, ahí ligeramente de recursos por parte de ambos jugadores, pero cuidado con el trigger, cross counter, patada en la jeta, patada en la cara, mi queridísimo, sí, continúa la avanzada, Kusanagi en este momento activa, activa el beat trigger, ve nada más, cual ángel caído, cae, hace daño, busca el cross-off, chocan los golpes, se nos prenden en este momento, él, tienes que cerrarla chiquitito de Conejo, cantamos de momento el 2 a 1, esto no se ha acabado. Todavía no, todavía no, todavía tiene ahí un poco de trabajo extra que hacer, hacer el buen Kusanagi, pues lo mismo se puede decir de el tremendo Paul 2540, después de haberle reseteado el bracket a Kusanagi, que no es trabajo fácil, y ok, antiaéreo por parte de Kusanagi para comenzar este primer round del juego, número 4, pero crush counter para Paul, otro DP por parte de Kusanagi, anda arriesgándose el Kusanagi con esos DP's ligeros, eh. Uy, 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 continúa la avanzada, ve nada más el daño, está sobre 66, 60% de la salud ahí de Kage que ya se fue, viene con los lows, castiga con el Tatsu, viene ahí con la avanzada, le metemos el trigger en este momento, el air to air, le termina parando el carro, ¿a dónde va chiquitito? Te cae la voladora, te cae la voladora en este momento, excelente, no, con el air to air lo mantenemos bloqueando, lo mantenemos en la esquina, cuidado con la activación, le va a tocar bloquear, uy, no respeta ahí Kusa, no respeta Kusa, obviamente el proyectil, excelente con el low, tiene que cerrarlo el gancho, hace el trabajo, hay peligro, hay peligro para Paul. Mucho, mucho, mucho peligro, después de todo Kusanagi está a un match, a un round de coronarse como campeón, tournament point para Kusanagi, y empezamos al juego del futseo, pero rápidamente Paul logra hacer su entrada y no solamente eso, sino que ya dejó esquinado a Kusanagi, ya le abrió las puertas a su nueva casa, sweep activación por parte de Kusa, se vienen los mixups, pero aquí Paul diciéndole quién necesita mixups cuando tienes un EXDP, y ahora muy buen salto en neutral por parte de Paul, reconociendo lo que quería hacer Kusanagi, pero ahora se viene el jumping por parte de Kusa, homie, oye, yo buscaba que cayeran sus redes, pero viene la persima, está cerca de marear, está mareado en este momento, la clásica de Kusanagi, ya no la sabemos, viene la entrada, le va a quemar la barra, le va a quemar el critical army, queridísimo, sí que es momento de cantar el del torreo, ¡vámonos! Uf, 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 Kusanagi, diciéndole a todos los, a todos los que no creyentes, acaba de mandar un statement Kusanagi diciendo, no era la mona, todo este tiempo he sido yo, puedo ganar con cualquier mono que me guste jugar, y ganando el torneo después del reseteo de bracket, con nada más y nada menos que cague, haciendo un cambio de plan, un cambio de estrategia bastante oportuno en contra de Paul, que Paul le estaba haciendo sudar la gota gorda también, ahí Paul se aventó un tremendo bracket bastante impresionante, reseteando a Kusanagi, arañándole la corona a Kusanagi, pero, 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 a lo mejor y después del fin de semana en Tijuana, Kusanagi regresó y en forma de tazo y más enojado, porque le está diciendo a todo el mundo, no es la mona, soy yo y nada más que yo, homi. Y obviamente correcta la ofensiva, nos regalaron un gran, gran, gran set, obviamente a Paul un excelente run, un excelente, excelente run ahí para el buen, el buen Paul, muchísimas gracias a todos y cada uno de los jugadores que estuvieron en el top 8, muchísimas gracias a toda la gente que estuvo cotoreando, disfrutando desde sus casitas, desde sus casitas, esta versión, ya, bueno, esta ya segunda versión de Callejera.